Se viene un tiro libre Vea el gol Con la cual ángulo De quien? De una barra Pero de quien? Que le pegue Es que es Hola hola Si, 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 sonido 3, 2 Estas de las casas pilas El detrás de cámaras Ese es el detrás de cámaras Que paso? Hola a todos como estan? Soy Francisco Y hoy hay un nuevo video Esta es Solima Versus Millonarios Con Arbelá Es que no vivía acá ni a que? Si, si, si Pero viene exclusivamente al partido Exclusivamente al Club Deportes Solima Viene desde Medellín La gente, parce Agotadas todas las tribunas Increible Vamos a esperar Ahí estan, ahí estan Y pues vamos a ver como nos va la noche de hoy Esperemos disfrutar de un gran encuentro El fútbol El fútbol siempre siempre en paz Y hay unos amigos que apaga en Venezuela Increible Yo quisiera ir Pero bueno vamos a ver que pasa Nos venimos desde el partido contra Millonarios Y hoy volvemos Es como un portal Literal Un portal de la corta fecha a hoy Si creo weon Es increíble Esto es venir caminando Relajado A mi que me toca siempre es llegar tarde al estadio weon Pero eso Estar con dos parceros Caminando relajado Increible Comproventu Comproventu Oriental, Oriental, Sur Sur Norte Comproventu 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 Tengo occidental Occidental numerada No? Si no? So So Sonido Llegamos, llegamos Pero que bonito es el fútbol El fútbol Ay sur Su, su, sur Su, sur Izquierda, 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 izquierda ¿Esperamos? Oigan yo Yo siempre he dicho Que este es el mejor que amado bro Este es el mejor momento Del blog weon Llegar, mostrar la tribuna Es algo increíble Es hermoso siempre Además el folklore con el que se vive hoy el partido Del partido Tolima Millonarios Es un partido diferente Hermoso Díganme 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 Si no es brutal Es mágico Vamos Valbunde 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 Iba entrando la musical de Colombia Vamos Hacer Vivir Morir Ves Ves Vamos Vamos En Iba leen A todas las canchas A la corte de Irmán ¡Vamos, piloncitos! ¡Dónde tenéis que ganar! ¡Ganamos! ¡Haremos la gente que tenemos juegos para salir campeón! ¡Por eso a todos los que ganan! ¡Y vamos, 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 buscando que esta noche ganamos! ¡Haremos la gente que tenemos juegos para salir campeón! ¡Por eso a todos los jugadores que salgan a la cancha! ¡Vamos, Solima! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Solima! ¡Badrazo! ¡Bum! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nada, nada, nada! ¡Swag! ¡Salvamos! ¡Salvamos! ¡Vamos! 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 ¡Uno autogol! ¡Auto gol! ¡Auto gol de Tolima! ¡Increíble! Solo pido que vayas el frente, que gane esa copa, te lo pide la gente. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Que nos revisen! ¿Fuerazo? No lo vi, no lo vi, no lo vi, bien. Toca esperar, toca esperar. Toca esperar. El pistol fuera, el pistol fuera. F en el chat. Finaliza. Finaliza la primera parte. Lo tengo 1-0 con autofol. Falta mucho. Toca mejorar varias cositas. Pero bueno, hay que hacer quizás un cambio. Porque hoy no está jugando muy bien. Y bueno, esperar el segundo tiempo. Vamos a ver bien. Y la pola nunca falta. La pola para calmar las aguas. Salud. Primera vez que pico me castando. Uy, pero qué, pero qué esa agresividad. Y de puta. No puedo decir. Mar, qué, güey. Tito, gaste, gaste, güey. Tito, Tito. 4 mil. Y en la de la U. Vamos. Esta es la segunda parte. Matelo. 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 Tres en portafol. Salud, 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 salud. 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 Sí. ¡Ay! ¡Oh, bro! Quiero salir primero. Quiero salir primero. Vamos. ¡Ay, no, no! ¡Ay, qué jugador, güey! ¡No, no, no! ¡Que la maloca de todas! ¡Que sigue siempre Antónima! ¡Yo quiero ganar la Copa! ¡Para salir campeones hay que poner más huevos! ¡Huevos! ¡Y quiero salir primero, ni siquiera os pase! 173, llenar un metirlo. Antónima encuentra cómo filtrar un paseo. Está difícil, es que es complicado el partido. Se viene, tiro libre. Le da el gol. Golazo, al ángulo. ¿De quién? De Navarra. ¿Pero de quién? ¿De quién? Un papá tía, de Nassos. ¿Que le pegue? De Nassos, güey. Nassos la tiene como propiedad. ¿Es que es? Macho Lima van. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡La cabana! ¡La cabana! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, no! ¡Vamos! El brujo de Tito, papá El brujo, papá El brujo Movete, Tolima, movete Movete, o deja de joder Que esa banda está loca Y hoy no podemos perder Movete, Tolima, movete Movete, o deja de joder Que esa banda está loca Y hoy no podemos perder Tranquilo, tranquilo, respire Respire Yo no puedo decir no respiro Vamos, vamos, vamos Ni toda la policiada Prepárate, millonario Brum Empatados Increíble, güey Patió bonito sobre el final Que chimba al público Chimba a todo Vamos, vamos, vamos Si no fue el autobolo ganado Vamos, vamos, Riazco Vamos, vamos la banda Gau, ¿qué fue lo que dijo ahorita? La banda de brujo Vengo con FIFANCISCO Nadie le hace sombra Deportes Tolima reafirma su trayectoria Mi hombría es sombría En las plantillas me nombran Porque mi categoría Alegoría es forma Cuando los astros coinciden Salta el campo Colombia Pasan la eliminatoria Así juega James Rodríguez Los sueños se consiguen Estando despierto Por eso hice este canal Con los dos ojos bien abiertos Experto no sé Pero tengo fe En que seguiré Y que haremos grande El nombre divague Estoy subido y no me bajaré Hoy toco el cielo Pero soy consciente De que el suelo está bajo mis pies Experto no sé Pero tengo fe En que seguiré Y que haremos grande El nombre divague Estoy subido y no me bajaré Hoy toco el cielo Pero soy consciente De que el suelo está bajo mis pies Yeah Es el FLAV, tío ConfiFANCISCO en el canal Suscríbete para más vídeos como este No lo dejes escapar No lo dejes escapar